El conservador italiano Antonio Tajani es el nuevo presidente del Parlamento Europeo tras cuatro maratonianas rondas de votación. En la última y decisiva vuelta, en la que ya solo compitieron Tajani del Partido Popular Europeo y el socialdemócrata Gianni Pitella, el conservador consiguió imponerse con 351 votos frente a 282. Se convierte en el primer presidente italiano del Parlamento Europeo tal y como existe actualmente. Aunque el sufragio es secreto, el pacto alcanzado entre liberales y populares deja entrever que el grupo de Guy Verhofstadt se inclinó por Tajani. Los liberales cedieron su apoyo a cambio de diversos cargos en la Eurocámara y reforzando el papel de Verhofstadt como negociador del Parlamento Comunitario para el Brexit. A estos apoyos se sumaron los conservadores y reformistas, que hasta el último momento respaldaron a su propia candidata, la belga Helga Stevens, que se quedó atrás en las tres votaciones previas junto a la Honora Forenza de Izquierda Unitaria, Jean Lambert de Los Verdes y Laurentiu Revega de la Europa de las Naciones y la Libertad. La elección de Tajani es la primera en más de 30 años no decidida de antemano por el pacto de los dos grandes partidos para repartirse la legislatura en dos turnos de dos años y medio. Y con su victoria, los conservadores ya cuentan con las presidencias de las tres principales instituciones, porque Jean-Claude Juncker está al frente de la Comisión y Donald Tusk del Consejo. Además, Tajani suma para Italia otro alto cargo comunitario, junto a Federica Mogherini como alta representante para la política exterior y a Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo.